Y esto va con todo el cariño para Salta, Ujuy y Tucumán Dice Quisiera salir, pasarla bien y divertirme esta noche contigo La noche sorpresa mi amor, para el baile no me digas que no Tomar unos tragos, hablar con los pilos y reírme toda la noche Con la banda en vivo y todo tu cariño, que noche que voy a pasar Vamos todos con las palmas, arriba cantando y bailando este ritmo Esta noche no puedo parar, esta noche no puedo parar Vamos todos con las palmas, arriba cantando y bailando este ritmo Esta noche no puedo parar, y la luna nos dice adiós Esta noche, entre tragos y diversión Y con mucho amor, para todas las fans de Buen Aire Quisiera salir, pasarla bien y divertirme esta noche contigo Esta noche sorpresa mi amor, para el baile no me digas que no Tomar unos tragos, tomar unos tragos, hablar con los pilos y reírme toda la noche Con la banda en vivo y todo tu cariño, que noche que voy a pasar Vamos todos con las palmas, arriba cantando y bailando este ritmo Esta noche no puedo parar, esta noche no puedo parar, esta noche no puedo parar Vamos todos con las palmas, arriba cantando y bailando este ritmo Esta noche no puedo parar, y la luna nos dice adiós Esta noche, entre tragos y diversión Esta noche no puedo parar, y la luna nos dice adiós Esta noche no puede parar, y la luna nos dice adiós Gracias.